Saludos alumnas y alumnos de tercer grado, permítanme un momentito. Estoy muy contento de recibirlos nuevamente aquí en Aprenden Casa 2. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo con la asignatura de lengua materna y el tema se llama Recolectando y Ordenando Palabras. Pero antes de ir a la clase, vamos primero con Ajo Listo, que tiene una recomendación muy importante que darnos. Vamos contigo, Ajo Listo. ¿Dónde estás? ¡Ah! Allá estás. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Excelente recomendación la que Ajo Listo nos acaba de dar. Ya tenemos las manos limpias, desinfectadas y podemos usar nuestros materiales. Y para que nos platiquen las actividades que vamos a realizar mientras continuamos con el aprendizaje a distancia, quiero darle la bienvenida al maestro Lalo que viene para acá. ¿Cómo estás, Lalo? De nuevo cuenta por acá. Muy bien. Te saludo a la distancia, yo también, lo que te retiras en pobrebocas. Ahora sí, bienvenido de nuevo, Lalo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras? Yo estoy muy bien, muy contento y ya listo para el aprendizaje. Yo también estoy listo y muy emocionado porque justamente vamos a estar construyendo ya nuestro directorio telefónico y vamos a estar retomando el diccionario, toda la búsqueda de palabras y buscar y ordenar. Por eso estoy muy emocionado. Bueno, como recordarán, el diccionario nos sirve para buscar las palabras que desconocemos y es muy importante, cada vez que no sepamos la definición de alguna palabra, buscarla, ya que la hayamos encontrado, escribirla en una tarjetita y a lo mejor en la misma tarjetita escribir una oración que nos ayude a poderla utilizar y así para cuando la volvamos a escuchar, nosotros digamos, ah, ya sé qué es lo que me quieren decir y así poder entablar una mejor comunicación. Excelente. Por eso es muy importante saber cómo buscar bien en el diccionario. Y fíjate que te tengo una actividad muy divertida. Y justamente viendo esta parte del directorio telefónico, pues dije, me acordé que tengo una amiga que nos puede ayudar muy, muy, muy bien para esta actividad. Y entonces yo me traje su tarjetita, que justamente era la que realizamos para nuestro directorio telefónico y me tomé la libertad de llamarle por teléfono para que viniera a ayudarnos. Ella se llama Gloria Ávila, la cuentera de la tabacalera. ¿Te parece que le demos la bienvenida? Por favor, que pase por aquí con nosotros. Hola, Lalo, hola, Erick, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Gloria Ávila. Esperen, esperen, déjenme lo guardo, nomás tocándolo de aquí. Muy bien, Gloria, sí, en lo que lo guardas te damos la bienvenida como lo hacemos aquí en Aprende en Casa. Saludo de corazón. Saludo de corazón. Bienvenida. Ay, eso está súper bonito, me encanta el saludo de corazón, lo voy a adoptar. Oigan, pues yo estoy aquí para contarles una historia porque el maestro Lalo me dijo de qué se trata el día de hoy. Y para todos ustedes, uy, tengo una cosa bien interesante. Fíjense que el día de hoy les voy a contar una historia de un tío mío, me quedó perfecto. Es que tengo un tío que es explorador, mi tío Tafari, así se llama, no se vayan a burlar, cero bullying, por favor. Mi tío Tafari que es explorador y que es investigador, pero ha ido a tantos lugares, a tantísimos lugares, ha investigado tantas cosas que no sé si se le hizo chico el cerebro, se le agrandó, pero se le olvidan tantas cosas. Unas las aprende y luego otras se la olvidan. Es que seguramente no usa el diccionario, yo creo que ese es el problema de mi tío. Y de la última aventura me estaba contando que vi unos animales, se las tengo que contar como me la contó él, porque la verdad yo tampoco sé, igual ustedes me pueden ayudar. Sí, por favor, claro. Es que resulta que fue a un lugar que le llaman La Sabana, allá en África. Y entonces en este ecosistema encontró unos animales, me decía que encontró primero a uno que era así alto, 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 con las patas flacas, 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 y que tenía el cuello estirado, estirado, estiradísimo. Y que luego agarrabas las hojitas de los árboles más altos y empezaba a comer. ¿Quién sabe cómo? Creo que empezaba con J, me dijo, el nombre de este animal. Pero no estoy segura, ¿con J o con G? No, no estoy segura, la verdad. Pero bueno, luego vi otro animal interesantísimo. Ese sí parecía un dinosaurio, porque tenía un cuerno hacia adelante, así en medio, otros cuernitos, y tenía unas orejas chiquititas que siempre estaba como de mal humor. Siempre estaba de malas, ¿quién sabe por qué? Así como ustedes cuando se levantan temprano y no han desayunado, así. Y que además tenía movimientos muy bruscos, y era así, gordo, gordo, con unas patotas. Su nombre empezaba con R... ¿Sería Rodolfo, maestro? No, no creo. Bueno, fue el nombre que mi tío le puso porque no se acordaba cómo se llamaba. No. Empezaba con R. R. Luego se encontró otro animal que era muy veloz, que andaba corriendo por un lado, y corría por el otro, y va, pero, así como en la carrera, pero, como en el sprint, de 400 metros, algo así. Pero empezaba, empezaba con C. C. Era, bueno, además era rayadísimo, así, estaba súper rayado del cuerpo. Y hacía unos ruidos muy chistosos. Que dice que parecía como que se reía. Muy raro. Ah, como que se reía. Sería un chango. No, pero los changos no son rayados. No, no son rayados. ¿Qué sería? Bueno, y también vi otro animal interesantísimo, porque este animal era enorme, grandote, con unas orejotas. ¡Wow! Que parecían abanicos gigantes, decían. Y además tenía como una manguera, una trompa, así grandota. Como de bombero. Como de bombero, así como una manguera de bomberos. ¡Wow! Lo que no le gustaba es que se la pasaba gritando todo el día. Gritando todo el día. Y dice que su nombre empezaba con... Con E. Con la letra E. Sí. Con E, pero... ¿Cómo se llama? Era con E, era con E. Yo me acuerdo. Que tenía patas grandes, la trompa, orejotas. Ay, quisiera tener la buena memoria de esos animales, pero no me puedo acordar. Se me hace que la mala memoria la heredé de mi tío Tafari. Pero luego el último. Ay, ese sí se espantó, porque cuando lo vio correr por la sabana. Y luego con esa melena, imponente. Y además se enojaba mucho si no le hacían caso porque decía que era el rey. El rey. Y luego además rugía. Impresionante. Se veía como un relámpago, como un trueno fuertísimo, como si se hubiera acercado una tormenta, pero no, era el animal este. Bien. Mi tío le decía a Leonardo, pero no estoy segura de cómo se llamaba el animal. Creo que empezaba con L. Pero no sé, maestro. ¿Ustedes me pueden ayudar? Para no quedarme con la duda, por favor. Claro, vamos a ayudarle. ¿Te parece que le ayudemos? Por supuesto. Muy bien. Yo me tengo que retirar, maestro, porque tengo que ir a contar cuentos de otros lugares, pero mientras, yo después los puedo ver para que me ayuden con el diccionario. Yo te llamo en la ficha del directorio que construí y te doy las respuestas, pero ahorita junto con los niños y niñas vamos a darte las respuestas. Muchas gracias. Bueno, nos vemos para la próxima. Maestro, ya sabes que estoy de la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludo de corazón. Despedida de corazón. Despedida de corazón. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer conocerte, Gloria. Un placer conocerte, Gloria. La cuentera de la tabacalera. Oye, qué interesante esto que nos acaba de decir. Nos dio muchas pistas. Nos dio como letras también. Letras, pistas. Y yo, por ejemplo, más o menos iba viendo el nombre de los animales y alcancé a poner estos aquí. Pero están todo revuelto. Sí. Está todo así como de, no sé si podríamos formar a lo mejor los animales que ella mencionó, que vio su tío. A lo mejor con estas letras. ¿Creen que puedan? ¿Nos ayudarían? Yo espero que las niñas y los niños que están en su casa poniendo mucha atención a esta clase nos ayuden a formar las palabras que corresponden a los nombres de los animales que la cuentera nos acaba de dar. Muy bien. Será posible. Vamos a ver. Muy bien. Ok, tenemos aquí diferentes letras. Nosotros podemos irlas moviendo y acomodando para formar el nombre del animal. Muy bien. ¿Se acuerdan de algún animal? Nos había dicho de uno que empezaba con L. Es el que más me acuerdo. Será que me gustó mucho. Sí, hablaba de que tenía una melena. Sí. Una melena. La L. L. Ahí está. Ya estás poniendo la letra L. Muy bien. A lo mejor la L dice que decía que era el rey. El rey. Me suena muchísimo. Era con L, tenía melena. El rey. ¿Cómo le decía? ¿Cómo le llamaba? El tío le puso Leonardo. Leonardo. ¿Tendrá algo que ver? León. 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 Gracias, gracias. Te escuché perfecto. Muchas gracias. León. Le. Le. León. A ver, creo que ya está, pero algo no me, algo como que no me queda. Está rara la palabra. Está raro. Sí se lee, pero creo que nos falta algo. ¿Te parece que? Vayamos al diccionario a ver cómo se escribe correctamente. Vamos al diccionario a buscar. Y creo que algo está fallando. A ver, déjame buscar. Si yo lo tengo por aquí. León. León. Déjame ver. La L, la L. Sí, ¿verdad? La L. No, aquí no está. Aquí en este diccionario no está. Déjame ver si está aquí. Nos están diciendo, ya que creo que alguien ya vio qué nos falló. ¿Qué nos falló? ¿Qué nos falló? Que lleva un acento. Claro. ¿En dónde lo lleva? En la letra O, dice. En la letra O. Entonces, esta no va aquí. Y tenemos una. Sí, aquí está. Ahí está abajo. Esta de aquí, entonces, es la que va aquí en esta parte. León. León. Ahora, entonces, ya tenemos león. Muy bien. Vamos a ver otra. Era un animal grande, me acuerdo. Ah, grande. Rayado. 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 Y que hacía un sonidito raro, pero no me sale. No sé cómo la hacía. Como que se veía. Sí. Muy bien. Dijo que iba con la letra C. Vamos a ver. Animal que empieza con letra C. Rayado. Y que corría muy rápido. Corría también. Sí, es cierto. ¿Será la cebra? Cebra. Tendremos las letras C. A ver. A ver, la E. C. Una letra B. Una R. 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 Así está. Y la así está cebra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Había dicho uno muy grande. Que decía que parecía manguera de bombero, ¿no? Que tenía la nariz. Que tiene unas orejas también muy grandes. Y dijo que muy buena memoria. Muy buena memoria. Ah, ¿cuál dijiste? ¿Tú? Sí, Lupita. ¿Cuál? Elefante. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos. L. 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 ¿Qué sigue? L. Una letra A. L. Fa. Muy bien. Una N. N. Para formar una letra T. T. Y otra letra E. Muy bien. Elefante. Elefante. Ya nos faltan poquitos. Llevamos tres. A lo mejor faltan dos. Había también descrito uno que parecía que estaba de malas todo el tiempo. También muy grande. Muy grande. Con un cuerno aquí. Y las orejas pequeñitas. Lo único que recuerdo mucho era que decía que era con R. Con R. Oscar. ¿Cuál dices, Oscar? Ya lo escuché también. ¿Qué decía? Sí. Rinoceronte. Uy. Vamos a ver. Los niños y las niñas que están viendo la clase se saben los nombres de todos los animales. Y eso me da muchísimo gusto. Rino con C. Muy importante. Rinoceronte. Rino C. R. O. Rino. Ahí está la letra N. N. Rinoceronte. Y ya por último. La letra T. Y una E al final. Y una E. Es un nombre muy largo. Muy largo. Rinoceronte. Muy bien. Y ya con estas de aquí podríamos tener el último animal. Y creo que es mucho más sencillo viéndolo así. ¿Cuál es? Y me parece que es jirafa. Muy bien. Jirafa. Entonces vamos a colocar aquí. J. I. I. F. ¿Qué diga? A. R. A. J. F. F. Jirafa. Jirafa. Muy, muy bien. Fíjense, ahora la siguiente actividad es justo, vamos a buscar esto en el diccionario para ver las definiciones. Y fíjate que qué bueno que estén por letras, porque justamente así es como buscamos en el diccionario. Por ejemplo, león, empezamos con la L. Ya que tenemos la L, como sabemos que hay muchas palabras con L, vamos con la E. Posteriormente de la E, seguiría la O. La O. Y a lo mejor ahí ya tendríamos más a la vista la palabra completa. Muy bien. Muy bien. Pero vayan anotando en su cuaderno las palabras de los animales completas para que podamos ir buscando en el diccionario y anotando su definición. ¿Me ayudas a ir pegando los nombres de los animales? Por supuesto que sí. Y yo voy quitando las letras que tenemos aquí. Vayan anotando, por favor. Vamos empezando con cebra. Muy bien. Hay que recordar que en los diccionarios vienen ordenadas todas las palabras alfabéticamente. Y es muy importante tomar en cuenta siempre la primer letra, ya que ella es la que nos ayuda a identificarla de una forma más rápida y de una mejor manera. Cebra. Cebra. Muy bien. Cebra. Elefante. Me recordó justamente una canción que solía cantar de niño cuando iba en un autobús. ¿Ibas en un autobús? Sí. ¿Cómo iba? La de un elefante se comentaba. Un elefante, sí, es cierto. Y llegábamos hasta UF, hasta el mil. Muy bien. Yo te ayudo con jirafa. Muchas gracias. Muy bien. Ya tengo aquí la siguiente después de jirafa, que es con la letra L, que es el león. León. Muy bien. Y por último sería rinoceronte. Muy bien. Ahora vamos a ir a la siguiente reto o actividad con estos nombres. Muy bien. Pongamos mucha atención en casa, niñas y niños. Como vamos a buscar las definiciones de estas palabras, es importante acomodarlas primero alfabéticamente, ya que esto nos ayudará en la búsqueda. ¿Están ordenadas alfabéticamente? Sí. Vamos a ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 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 L. Ah, miren, ordenadas alfabéticamente. Esto nos va a ayudar y nos va a permitir a que tengamos mucho más rápido el orden de nuestras palabras, ya que no tendremos que estar regresando y buscando. Muy bien. Allá en casa. ¿Listos para buscar las palabras? Estamos listos aquí también y allá estoy seguro que las niñas y los niños también. La vez pasada me ganaste. Vamos a ver si en este logro ganarte, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a agarrar nuestro diccionario y ahora yo lo voy a tener en la mano porque la otra vez hiciste trampa y ya lo tenías tú ya listo y yo apenas que abrirlo. Pero vamos a ver si podemos. Dice, el primer animal, cebra. Vamos a empezar a buscar en la parte donde está la C y después la E. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Tres! Cebra, 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 cebra. ¡No! Ya me pasé. Ya lo tengo. Y dice que es un animal solípedo del África Austral parecido al asno de pelo blanco, amarillento, con listas transversales, pardas o negras. Hay varias especies, algunas del tamaño del caballo. Muy bien. Grandes. Muy bien. Voy a sacar del diccionario y la vamos a pegar adelantito donde dice cebra. Cebra. Ponemos su definición. Muy bien. A un lado de la palabra. Cebra. Muy bien. Ya llevo un punto. Vamos a ver cómo lo van haciendo también en casa. Exactamente. ¿Listo con la siguiente? Listo. Elefante. Elefante. Empecemos. Vamos a buscar E. Con E, con E, con E, con E. Cómo empieza mi nombre. Aquí no está. E, L. Hay muchos con L. E, L. ¡Ah! Ya la tengo. ¡Ah! Me ganaste. Elefante dice que es un mamífero del orden de los proboscidios, el mayor de los animales terrestres, con cabeza y ojos pequeños, orejas grandes y colgantes, nariz y labios superior unidos y muy polongrados en forma de trompa prensil y dos dientes incisivos macizos y muy grandes, vulgarmente llamados colmillos. Y dice que viven en Asia y África. Impresionante. Impresionante. Muy bien. Y muy bonito también. Voy a sacar la definición y la vamos a pegar entonces adelante de elefante. 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 Muy bien. Ya llevo dos. Voy empezando bastante bien. Vamos a ver la siguiente. Jirafa. Empecemos. Listos. Vamos. Uno, dos, tres. Vamos a empezar. J, 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 J. J, J. No lo encuentro. J, J, J. Y aquí está, jirafa. Ya lo tienes. Ya lo tengo. Mamífero artiodáctilo rumiante originario de África. De hasta cinco metros de altura, de los que la mitad corresponden al cuello. Cuello largo, esbelto y rígido. De pelaje leonado, con grandes manchas, poligonales, oscuras y la cabeza con dos pequeños cuernos cubiertos de piel. Muy bien. Jirafa. ¿Te parece que saquemos la definición? Tengo la definición de jirafa, te la proporciono. Muy bien, vamos a pegarla. Lalo, y ahora sí podemos ponerla ahí a un lado de su nombre. A un lado. Vamos a mover esto también un poquito. Jirafa. Ya tenemos cebra, ya tenemos elefante, ya tenemos jirafa. Vamos con la siguiente palabra una vez que su profesor esté listo. ¿Listo? Listos. Vamos a ver. La siguiente allá en casa. Vamos a ver qué tan rápidos son ellos. Muy bien. Vamos a esperar a que ellos nos digan la definición. Muy bien. Dice León. Vamos a buscar. Empiecen a las 13. Uno, dos, tres. Tres. Listos, comiencen. Estoy viendo como muchas niñas y muchos niños están buscando rápidamente la palabra en su diccionario. Y algunos están, ya dijeron que la encontraron, otros todavía les cuesta un poquito de trabajo encontrarla. Muy bien, ya hay algunos que ya la tienen. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ya la tienen? Bien, aquí me la acaban de pasar. A ver, le dé la palabra. Gran mamífero, carnívoro, félido, africano, de pelaje amarillo rojizo, con la cabeza grande, los dientes y las uñas muy fuertes, la cola larga y terminada en un fleco de cerdas, y cuyo macho se distingue por una gran melena, justo como decía la lectura. Exactamente. Muy bien, vamos a pegarla. Impresionantes y muy bonitos esos félidos enormes. Muy bien. Muy grandes. Dicen que dan miedo cuando los de esos impresiones. Yo la verdad es que no conozco ninguno, pero yo creo que saliera corriendo. Seguramente yo también haría algo así. Muy bien. Vamos a ver la última. Rhinoceronte. Vamos a buscarla a las tres. Uno, dos, tres. Dos, tres. Rápido. Empezamos a buscar la palabra rinoceronte, 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 la R, la R, aquí está, aquí está la R. Ya me perdí. La R, 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 R. Aquí está, rinoceronte, la tengo. ¿Ya la tienes? Sí. Mamífero del orden de los perisodáctilos, propio de Asia y África, de gran tamaño y piel gruesa, patas cortas y terminadas en pies anchos y provistos de tres pezuños, cabeza estrecha o cico puntiagudo, que tiene uno o dos cuernos curvados en la zona de la nariz. Muy bien. Y la voy a sacar del diccionario y te la voy a proporcionar. Muy bien, muchísimas gracias, rinoceronte. Muy bien, ya acabamos. Entonces, yo voy a guardar estos datos y los voy a tener para entregárselos a mi amiga la cuentera de la tabacalera. Entonces, con eso, yo se lo voy a enviar y le vamos a decir, miran, estos son los datos y son los animales que tu tío se le olvidó cómo se llamaban, pero para que lo tenga muy presente. Sí, me parece una muy buena idea para que tengan ese dato también y puedan tener guardado ese conocimiento. Muy bien, entonces, no sé si recuerdas que hicimos un diario telefónico y los ordenamos alfabéticamente. ¿Te acuerdas de las fichas que trabajamos del libro de español? Exacto. Es donde nosotros anotamos todos nuestros nombres, nuestra dirección y nuestro teléfono, lo que estuvimos recordando así. ¿Se acuerdan los datos importantes del directorio telefónico? Sí. Ok, entonces, en nuestro cuaderno, nosotros ya tenemos ordenado todos los nombres, así como los ordenamos la vez pasada. Entonces, en nuestro cuaderno vamos a hacer lo siguiente, fíjense, vamos a pensar que este es su cuaderno. Pongan mucha atención, niñas y niños que están en casa. Aquí tenemos su cuaderno. Nosotros vamos a poner en una hoja la letra A, mayúscula y minúscula para tomarnos como referencia. Nosotros, en nuestro directorio, es importante que tengamos todo muy bien ordenado. Al tener todo muy bien ordenado y limpio, nosotros vamos a ir colocando las fichas que nosotros realizamos. Al tener las fichas bien ordenadas, vamos a irlas pegando en su lugar. Vamos a empezar para vernos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos mi nombre, que es el nombre con el que inicia. Es Bacasegua Torres, es mis apellidos, Eduardo. Como soy el primero de la lista, recuerden que quedé en primero de la lista, mi apellido inicia con la B, mayúscula. Muy bien. ¿Por qué con la B mayúscula? Porque es un, ah, exacto, es un nombre propio. Entonces, con eso inicia con mayúscula. Muy bien. Como inicia con mayúscula, ¿dónde sería bueno colocarlo? A ver, ustedes me dicen, ¿en el apartado de las A o en el apartado de las B? ¡Sí! Exacto, en el apartado de las B. Y eso nos va a ayudar a tener un mejor orden de nuestro directorio. Entonces, lo pongo donde va la B y yo ya sé que cuando siempre busquen mis datos, yo ya voy a estar en la letra B, por mis apellidos. ¿Me ayudas con el siguiente? Claro que sí. Mira, tenemos el siguiente. Este es otro compañero. Muy bien, este empieza con la letra G, Gómez, Navas, Martínez, Leonardo. Muy bien, Gómez, Navas. Gómez, Navas. Con la G. Como aquí está la A y aquí va la B, no va en ninguna de estas. Y ya venía un poquito preparado. Ah, muy bien. Vamos a abrir nuestro cuaderno, que me van acá tantito las hojas. Ahorita la ponemos. Y aquí, por ejemplo, en la siguiente hoja yo ya tengo la G. En donde va justamente, toma, tú coloca esta y yo te ayudo con la letra G. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces va la G. Sería Gómez, Navas, Martínez. Y lo voy a poner en donde va el apartado de Gómez, Navas. Y ahorita me acabo de acordar que tenemos a otro compañero que lleva la letra G. Garduño. Pero este es Garduño. ¿Cuál pondremos primero, Gómez o Garduño? Creo que primero va Garduño. Garduño. Entonces aquí hay que modificar un poco. Como lo pusimos al revés, vamos a quitar Gómez, lo ponemos abajo y después Garduño. ¿Qué te parece? Me encanta lo que estamos haciendo. Vamos ordenando en nuestro directorio telefónico. Muy bien. Pero fíjate que tienen una duda ya y ya me la gritaron y la alcancé a escuchar. Dicen que ¿por qué no vamos en un orden alfabético correcto? A lo mejor A, B, C. Recuerden que este directorio nosotros ya lo estamos construyendo y sabemos el nombre de nuestros compañeros. Para ahorrar el gasto de hojas, que es muy importante tener un mejor ahorro de lo posible para cuidar el medio ambiente. Entonces, como yo ya sé que no voy a ocupar las letras que están de la G a la I, yo hice ese salto. A, G, ahí lo puse posteriormente la I, porque fíjense, después de eso va nuestra compañera siguiente y su nombre es Isa González. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, no teníamos A, B, C, D, E, F, G, H. No teníamos nadie que empezara con H. Entonces, yo me la salté y puse de repente la I, justamente para llevar este ahorro. ¿Te parece que pongamos entonces a nuestra compañera? Por supuesto. Entonces, lo que estamos haciendo es ahorrando un poquito de espacio también, ahorrando un poquito de papel, utilizando el apellido de nuestros amigos y compañeros de la escuela. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el reto de esta ocasión? Ustedes en casa van a hacer justamente esta parte. Ustedes ya tienen la ficha de sus compañeros o familiares. En casa van a abrir su cuaderno, van a poner las letras grandes del abecedario y van a ir acomodando los datos y los nombres. Muy bien. Y te tengo otro reto para en casa. Vas a agarrar un cuaderno y vas a escribir el nombre de las personas que estén en tu casa. Muy bien. Ya que lo tengas, vas a ordenarlas alfabéticamente. Ese es un reto. Siguiente reto, y si te tienes todavía tiempo, vas a buscar, junto con otros compañeros, palabras o amigos, palabras que desconozcas en el diccionario y van a ver quién es el que tarda más en encontrarla y el que tarda menos. Recuerden que gana el que tarda menos y que la tenga correctamente. Ese juego me encanta. Es un increíble reto que les pones a las niñas. ¿Y a los niños quieres despedirte de ellos? Sí. Pues hasta el momento, esto es todo lo que vamos a ver durante esta sesión. Pero sigan practicando en casa la búsqueda en el diccionario. Y recuerden anotarlas en la tarjetita y hacer una oración y la guardamos para futuras ocasiones. Muy divertida la clase, Lalo. Muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con Recolectando y Ordenando Palabras. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora ha llegado el momento de movernos con el siguiente video, Lalo. ¡Vamos a verlo! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a hacer elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Vamos a trabajar el hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y bajamos la extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros, bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx